Un hombre bastante alto, ha salido Diago el 9, va salvando Argentina, Ponte, Cantor, entra caramba esa pelota Martínez y punto para Argentina que es una 11, Atra de Gileb Argentina, Argentina, el público en las tribunas, Sarmiento, Cantor, desde atrás Quiroga llega rápido Carlos Ruiz, Lázaro Marín, Joel, la pelota va dentro del campo, aprovechando Cuba el servicio Lázaro Marín al saque, número 12 va la pelota, poder de Cantor, aprovechando para salvarle al equipo cubano la Toma Torres, se mete subiendo a Icochea, clavándola desde un costado Carlos Ruiz en última instancia consiguiendo el servicio y punto el equipo cubano Otro extraordinario programa de nivel mundial, Miss Universo 1987, 26 de mayo, día satélite desde Singapur exclusivo por América Televisión, siempre servicio para Argentina, Martínez el encargado de tomar el saque el número 3 argentino, allá va la pelota, levantando Carlos Ruiz, la quiso clavar va dentro del campo de juego, sin embargo el juez estaba indicando de que se iba fuera a punto para Argentina, que se va a 12 el señor Blackwood, entrenador del equipo de Cuba, solicitado tiempo Alberto Bengolea, muy buenas tardes, ¿cuál es tu opinión? Buenas tardes Lucho, muy bien Argentina, hay que decirlo con bastante variedad, con mucha idea y venciendo siempre el bloqueo cubano en base a dos fórmulas fundamentalmente el ataque desde la posición de defensa en donde se está luciendo Quiroga y la inteligencia cuando se tiene delante el bloqueo cubano que está fallando mucho, saben cómo pegarle los argentinos cómo buscar el hueco en el determinado momento cuándo colocarlo y cuándo pegar contra el bloqueo por otro lado hay que insistir, Cuba está fallando mucho en este bloqueo adelante Lucho muchas gracias Alberto, va sacando Martínez recoge la pelota, Sarmiento se mete al mismo y la recogió cortita Rastenes para clavar un balazo al centro en zona desierta y conseguir el servicio para el equipo de Cuba 12 para Argentina 4 para Cuba 14 minutos de juego, primer set América, Televisión, Canal 4 para todo el Perú buena recepción de Argentina, Cantor quiso sorprender allá se mete Goicochea bloqueo argentino de Conte lo mismo que de Castellani servicio para Argentina Martínez Alzaqué pelota al fondo Ruiz que levanta Goicochea que se mete la pelota va dentro del campo de Argentina la ve pasar Quiroga servicio para Cuba cambio en el equipo de Cuba está ingresando Guillén con el número 3 está ingresando Guillén con el número 3 va a sacar él ha salido Joel levanta Cantor entra un recorso espectacular de Fiatlán qué tal potencia de Mace el de Quiroga qué tal fuerza con la que mató Quiroga para recoger ese servicio me dio la impresión que reventaba la pelota allá va el globo levanta Ruiz entra ya para bloquear muy bien el equipo argentino la salva a Melvia Cuba la echa afuera punto para Argentina que se va a 13 la Copa Libertadores en América Televisión desde Montevideo, Uruguay Progreso Alianza Progreso San Agustín